Hoy es nuestro primer aniversario y estamos así. Probablemente no lo celebremos. Bahar, siempre pasan estas cosas. Mira a los Agumus y a mí. Hemos tenido muchos problemas, pero ¿qué ha pasado? Nuestro amor siempre gana, ¿no es así? Así que el amor en su caso también ganará, créeme. No estoy segura, primo. Gokhan es un caballero. Podría apostar a que cuando llegues esta noche te va a estar esperando con una sorpresa. ¿Sí? ¿Tú crees? Claro que sí. Tendrás que comprarle algo. Un regalo, flores, no lo sé. Algo que lo haga sentir especial o que le guste. De lo contrario estarás en serios problemas. Ya verás, todo se va a arreglar, prima. ¿Estás mejor?